10, una pasión por el deporte Es un poco irónico decir que fuera jugamos un poco mejor pero por los resultados al parecer es así nos toca jugar ahora contra el puntero y bueno, partido importante ahora como que dice, a buscar los puntos que perdimos de local venimos haciendo buenos partidos de visitante y esta vez no puede ser la sección es importante y ojalá podamos sacar la mayor cantidad de puntos para descontar al puntero ¿Se siente más cómodo jugando a visitante? Pues por lo que se ha visto en los partidos yo creo que un poco que sí como que el grupo se libera un poco de presión y por eso se han logrado ese tipo de resultados aunque nosotros somos jugadores profesionales y no es mentira que debemos manejar ese tipo de presiones que son los de jugar en casa con nuestra afición sé que es una afición que exige y bueno, debemos manejar ese tipo de situaciones y poder hacernos fuertes en casa 10, una pasión por el deporte 15, 15, 15, 20, 24... y pasar nuestro desvelazador tiene una afición que esperaba en las fiatas con el precioso y cuént Terry con notice